¡Hola K-Drama Lovers! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré recomendando 6 dramas donde el chico frío se enamora de la protagonista. Y también te voy a estar dejando en la cajita de descripción donde puedes ver estos dramas. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta pequeña familia de K-Drama Lovers. También no olvides seguirme en mi única red social en TikTok, me encuentras como Hanna K-Dramas. Ahora sí, comenzamos. Este drama narra la vida de Bang Sok, un fantasma que debe de cumplir con la misión de besar 10 veces a las personas para conseguir un cuerpo humano. Pero no tendrá suerte cuando conozca a la fría Oh Yeon Ha, una chica que parece odiar a todas las personas. Life On Este drama nos habla de Bir Ho Rank, una chica que cree que lo más importante en la escuela es estar a la moda y ser popular. Mientras que Eun Tak es un perfeccionista que lidera el club de radio. La protagonista le pedirá al chico frío y solitario que le ayude a desenmascarar a alguien que trata de sacar a la luz su pasado vergonzoso. Todo Sol Sol La La Sol Este drama nos habla de Go Rara, una pianista que debe renunciar a sus sueños debido a una crisis de dinero. Cuando decide estudiar en una academia rural, ahí conoce a Sun Wo Jung, un chico de apariencia fría, que no le importa lo que digan los demás, pero en realidad tiene un corazón cálido. La música unirá sus vidas y sus corazones. Secret Love Este drama nos habla de Yoo Min-juk, un chico que lo tiene todo, pero posee un corazón frío luego de perder a su novio en un accidente, por lo que se convierte en un chico vengativo. Cuando conoce a Yoo Jung, promete vengarse, pues cree que ella fue la culpable y es injustamente condenada a 5 años en prisión. Cuando sale en libertad, él tiene planes para hacerle la vida imposible. Just End The Trap El drama nos habla de Hong Seol, una chica que trabaja por medio tiempo luego de abandonar la universidad para ayudar a su familia. Cuando decide regresar a sus estudios, conocerá al grosero y frío Yoo Jung, alguien muy popular y el primero de la clase, que decide tratarla mal a pesar de ser diferente con los demás. Kindle Land La historia nos habla de Goo Won, quien es hijo de una familia chevo. Su familia es propietaria de King Group. Goo Won es un joven inteligente y elegante, pero no es muy bueno con las citas. Además, no puede resistir a una sonrisa falsa. Jung Sarang tiene una personalidad brillante con una cara sonriente. Ella comienza a trabajar en el King Hotel. Mientras ella trabaja en el hotel, se enfrenta a varias dificultades. Goo Won y Jung Sarang se conocen y desarrollan una relación romántica. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y también no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más recomendaciones y noticias de nuevos dramas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.